¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Kia! ¡No puedo hacerlo! ¡Trata, Tofu! ¡Tú puedes! ¡Kia! ¡No puedo! ¡Aunque es muy alto para mí y soy muy bajo! Escucha, Tofu. Tengo una historia para ti. ¿Te gustaría escucharla? ¡Claro! El zorro y las uvas. Una vez, en un bosque, vivía un zorro peludo. Estaba divagando por el bosque en busca de comida. ¡Tengo mucha hambre! ¡Necesito comer algo! El zorro estaba pasando por un viñedo, pero no sabía que era uno. Tengo tanta hambre que no puedo ver que es esa cosa tan redonda. ¡No puedo ver que es esa cosa tan redonda! ¡No puedo ver que es esa cosa tan redonda! ¡No puedo ver que es esa cosa tan redonda! ¡No puedo ver que es esa cosa tan redonda! Pero se detuvo cuando notó el olor de las deliciosas uvas. ¡Guau! ¡Hay muchas uvas en este viñedo! ¡Se me hace agua en la boca! El zorro miró la vid y se babeaba. El zorro saltó hacia las uvas, pero las uvas estaban muy altas para él. Trató y trató, pero su esfuerzo fue en vano. Trató de nuevo y esta vez estuvo a punto de tocarlas. Pero falló otra vez. ¡Oh! ¡Estoy tan cansado! ¡Estas uvas están muy altas! ¡No podré alcanzarlas! Se sentó allí y pensó por un largo rato cómo podría agarrar esas uvas. De pronto se levantó y se dijo a sí mismo. ¡Esas uvas probablemente están amargas! ¡De hecho, no me gustan las uvas! ¿Por qué me esfuerzo tanto? El zorro no pudo alcanzar las uvas, así que inventó excusas para no tomarlas. Pero su estómago siguió gruñendo de hambre y tuvo que irse sin comer nada. Así, Tofu, el zorro se fue con las manos vacías, porque lo que hizo fue poner excusas. Siempre recuerda, no alcanzarás tus metas si te rindes inventando excusas. Así que vamos e intenta de nuevo. ¿Qué te pasa, Tofu? No puedo dormir. ¿Un cuento te ayudaría a dormir? Sí, eso creo. El patito feo. El patito feo. Estaban muy emocionados porque pronto sus bebés saldrían del cascarón. El papá pato estaba tan ansioso por ver a sus bebés que todo lo que hacía era vagar nervioso de aquí para allá. De pronto, escucharon unos dulces graznidos que venían desde el nido. Y el papá pato fue deprisa al nido a echar el primer vistazo a sus bebés. De repente, un graznido ronco salió por debajo de mamá pata. Eres muy feo y pálido. Uno puede ser nuestro hijo. Papá pato y mamá pata junto a sus cuatro bebés se fueron nadando. Lejos del patito feo, quien se quedó atrás, consternado y solito. El pobre patito no sabía que estaba mal con él. Se mira sus alas, su pico, sus patas, pero todo luce bien. De pronto, se da la vuelta y ve su reflejo en el estanque. Y lo que ve lo decepciona completamente. Nadie me quiere. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Para dónde iré? El patito feo comenzó a caminar con mucha tristeza. Pasaron muchos días, semanas y meses. Y el pobre patito feo iba a la deriva solito en el profundo bosque. De pronto, se detuvo y sintió muchísimo frío. ¡Oh, hace mucho frío! ¡Ojalá tuviera una cálida casita! De repente, una enorme bola de nieve vino rodando desde atrás. Y el pobre patito quedó atrapado allí y comenzó a gritar pidiendo ayuda. Un leñador que cortaba árboles en un bosque cercano, escuchó los gritos del patito y corrió a ayudarlo. ¡Oh, pobrecito! ¡Ven aquí! ¡Necesitas algo caliente para beber! ¡Una cusurana para mí! El leñador levantó en sus brazos al patito feo y lo mantuvo calentito en su abrigo. Lo llevó a casa y lo mantuvo envuelto en una cálida manta, justo frente a la chimenea. ¡No te preocupes, pequeño patito! ¡Yo me encargaré de ti! Y así fueron pasando muchos años y el pequeño patito feo creció bajo el cuidado del leñador. Pero se aseguró de una cosa, nunca más volvió a mirar su propio reflejo. En una tarde soleada, el patito andaba en los alrededores de un lago. De pronto vio a varios cisnes nadando en el estanque. ¡Mira esos cisnes! ¡Se ven tan hermosos! ¡Desearía ser un lindo patito también! ¡No tengo amigos porque soy muy feo! ¡Me siento, oh, tan solo! Para su asombro, vio que todos los cisnes se dirigían hacia él. Vio al cisne más hermoso que jamás había visto. ¡Ey! ¡Nunca antes te habíamos visto! ¿Eres nuevo aquí? No, pero vivo cerca con el leñador. Es solo que no salgo de casa muy a menudo. ¿Y eso por qué? Porque soy un patito feo. Nadie me quiere. A nadie le gusto. No le sorprendió que todos se rieran de él. Decidió darse la vuelta cuando de pronto escuchó la voz del cisne hermoso. ¡Espera! ¿A dónde te vas? ¡Incluso ustedes se ríen de mí! ¡Es por eso que nunca salgo de casa! Nos reímos porque dijiste que tú eres un pato. ¿Qué quieres decir? ¡Sí! ¡Tú no eres un pato! ¡Tú eres un cisne! Y nunca había visto un cisne tan lindo en mi vida. Él no podía creer lo que acababa de escuchar. Y se quedó allí en estado de shock. Y luego de unos segundos pudo decir... ¿Qué? El cisne hermoso tomó el ala del patito feo y lo llevó al estanque. ¡Mírate tú! ¡Eres un cisne! El patito feo se inclinó sobre el agua a regañadientes. Porque no quería ver lo feo que era. Pero lo que vio lo dejó totalmente incrédulo. Él no es un pato. ¡Es un cisne! ¡Un guapo y joven cisne! ¡Soy un cisne! Saltó y voló y nadó de pura felicidad. Y de pronto se detuvo para agradecer al cisne hermoso. ¡Muchas gracias por hacerme saber quién soy! ¡Ja, ja, ja, ja! Así que ahora que sabes que eres un cisne, te unirías a nuestro grupo. Y de pronto viviríamos juntos como una familia feliz. ¡Sí! ¡Me encantaría hacerlo! Y entonces el patito feo y el lindo cisne saltaron al agua con el resto de los cisnes. Y nadó orgulloso con ellos. ¿Entonces el pato nunca fue pato? ¿Siempre fue cisne? ¡Ja, ja! ¡Sí! Y es por eso que la moraleja de la historia es... Un diamante no conoce su valor hasta que está pulido. ¡Ajá! ¡Buenas noches, Tofu! ¡Ya es hora de dormir! ¡Buenas noches, Tofu! ¡Ya es hora de dormir! ¡Buenas noches, Tofu! ¡Buenas noches, Tofu! ¿Qué estás haciendo, Tofu? ¡Estoy tratando de regar las plantas, pero la manguera está rota! ¡Buenas noches, Tofu! astuto. En un día caluroso, un sediento cuervo volaba sobre los campos buscando agua. ¡Suscríbete al canal! Por un largo rato no pudo encontrar agua. De pronto, vio una jarra de agua bajo un árbol. Voló hacia abajo para ver si había algo de agua dentro. ¡Sí! Había un poco de agua dentro de la jarra. El cuervo trató de meter su cabeza en la jarra. Tristemente, se dio cuenta de que la jarra era muy estrecha. ¿Qué debería hacer? ¡Tengo mucha sed! ¿Cómo puedo tomar agua? Entonces, trató de inclinar la jarra para que el agua cayera. Pero la jarra era muy pesada. Miró a su alrededor y vio unos guijarros. De pronto, tuvo una buena idea. Comenzó a reunir los guijarros uno por uno y los dejó caer dentro de la jarra. Mientras más guijarros ponía en la jarra, el nivel del agua iba subiendo. Pronto fue lo suficientemente alta para que el cuervo bebiera. ¡Su plan funcionó! Así como el cuervo astuto pudo encontrar una solución a su problema, pensando y trabajando duro, ¿serás tú capaz de solucionar esto también? ¡Gracias, Kia! Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete!